Y cantan santo, 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 vamos mi hermano cántale santo en esta noche Y dicen santo, santo al gran rey, una vez más Y cantan santo, 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 eres santo Y dicen santo, santo al gran rey, a su nombre Grito de victoria Vamos, vamos, salta, brinca, brinca Vamos a celebrar el nombre de Jesús con gozo Porque Él se merece toda la gloria A su nombre Eso, suéltate, suéltate, suéltate Vamos, vamos, suéltate Suéltate, lo avanza Porque Él está aquí, una vez más Grito de victoria Vamos a cantar, vamos Quiero que lo vas conmigo Vamos a decir, una vez más No hay nada que den más Felicidad, mi Señor Estar al lado tuyo, Dios Y contemplar tu gran amor Solo tú podrías ser Aquel gran rey con gran poder Que perdieron su de verdad Que perdieron su reidad Para darnos ¡Dígate! Y veo a miles de naciones Que hoy cantan a su nombre Y me uno a aquellas voces para darte gloria Y cantan santo, dígatelo Santo, 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 cantan santo Y cantan santo, santo al gran rey Y cantan santo, 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 santo Y dicen santo, santo al gran rey Aleluya Vamos a decirle Eso Él está aquí, aleluya Con su público, mi hermano Los que están atrás, los que están en el puente también Eso A la vez Dios con sus manos Eso No hay nada que te más Felicidad, oh mi señor Estar al lado tuyo Dios Y contemplar tu gran amor Solo tú podrías ser Aquel gran rey con gran poder Que perdió su feirad Para darme libertad Y veo a miles de naciones Vamos Veo y cantan a su nombre Y me uno a aquellas voces Para darte gloria al gran rey Y cantan Eso Santo, 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 cantan santo Y dicen santo Y dicen santo Santo al gran rey Cantan santo Y dicen santo Eso Santo, santo, santo Dicen santo Y dicen santo Santo al gran rey Vamos todos atrás Díganle Y cantan santo Eso Santo, santo, santo Que se escuche fuerte Los que están en el puente También pueden alabar a Dios Vamos Santo Eso, eso Levanten su mano Por lo menos enseñen Eso, eso Y dicen santo Eso Santo Aún le canta para Dios Aleluya Y dicen santo Santo al gran rey Eso 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 Aleluya Él vive Eso Cuando estamos aquí Mira, vamos Vamos, vamos La fiesta sigue La fiesta sigue La fiesta sigue Porque hay libertad En este lugar Vos no tienen libertad Vos no tienen libertad Eso Díganle conmigo Aleluya Gloria a Dios A su nombre Vamos Levanta tu manito El cielo Dale gloria a Él Te alabamos Señor Vamos Dale tu mejor alabanza Porque Él está aquí Te alabamos Señor Mi alma Mi alma te alaba Señor A su nombre Levanta tu mano Y comienza a adorar a tu rey Levanta tu voz Y comienza a adorar a tu creador Levanta tu mano Y comienza a adorar a tu rey Levanta tu voz Y comienza a adorar a tu creador Y comienza a adorar a tu creador Levanta tu voz Y comienza a adorar a tu creador Levanta tus manos Y comienza a adorar a tu rey Levanta tu voz Y comienza a adorar a tu creador Porque él es grande, él es fuerte, poderoso, rey de reyes, su nombre, vamos dile, Jehová Dile, porque él es grande, él es fuerte, poderoso, rey de reyes, su nombre, Jehová Porque él es grande, él es fuerte, poderoso, rey de reyes, su nombre, vamos dile, Jehová Porque él es grande, él es fuerte, poderoso, vamos levanta tu alabanza, vamos levanta tu alabanza, vamos fuerte, dile Porque él es grande, él es fuerte, poderoso, rey de reyes, su nombre, su nombre, a su nombre, gloria Vamos, sigamos alabando en nombre del Señor, dejamos a mi hermano Israel pinto, a su nombre Suélteles alabanza en esta noche al nudo poderoso, cuantos alaban al rey en esta noche Dable está de fiesta con Jesucristo, el rey de reyes Alábalo Aleluya Te exaltamos Señor, rey de reyes Espíritu del Santo Dios, ven a ser presente hoy y revelanos la gloria de tu reino Dígalo conmigo Espíritu del Santo Dios, ven a ser presente hoy y revelanos la gloria de tu reino Con el poder de tu reino, con el poder de tu reino, con el poder de tu gloria, con el poder de tu gloria Cúbrenos Cúbrenos Espíritu del Santo Dios, ven a ser presente hoy y revelanos la gloria de tu reino. ¡Un gozo! Espíritu del Santo Dios, ven a ser presente hoy y revelanos la gloria de tu reino. Con el poder de tu gloria, cúbrenos, vida nueva fluirá de ti. La verdad de tu reino, muéstranos, Señor, con el poder de tu gloria, con el poder de tu gloria. Cúbrenos, con el poder de tu gloria, cúbrenos, vida nueva fluirá de ti. La verdad de tu reino, muéstranos, Señor, con el poder de tu gloria, cúbrenos. El camino del Señor es perfecto, la palabra del Señor es poder. Luce el arma y el escudo a todos los que en él confían. ¡Bate conmigo, Cristo! Cristo es mi fortaleza, es mi escudo. Con el paso en medio de un batallón, en la diestra mis manos, me prepara para guerrera. El camino, el camino del Señor es perfecto, la palabra del Señor es poder. Luce el arma y el escudo a todos los que en él confían. ¡Bate conmigo, Cristo! Cristo es mi fortaleza, es mi escudo. Con el paso en medio de un batallón, en la diestra mis manos, me prepara para guerrera. ¡Bate conmigo, Cristo! Porque ¿quién es Dios, sino el Señor? ¿Quién es la roja, sino nuestro Dios? ¡Aleluya! 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 Seguí a mis enemigos, los alcancé, los destruí, los atravesé Bajo los pies del Señor y cayeron, no se levantaran más Seguí a mis enemigos, los alcancé, los destruí, los atravesé Bajo los pies del Señor y cayeron, no se levantaran más No se levantaran más, no se levantaran más Más los justos se alegrarán, cantarán con regocijo El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder Más los justos se alegrarán, cantarán con regocijo El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder Levántate, levántate Señor Y que tus enemigos huyan delante de ti Levántate, levántate Señor Y que tus enemigos huyan delante de ti Más los justos se alegrarán, cantarán con regocijo El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder Más los justos se alegrarán, cantarán con regocijo El Señor 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 se alegrará, cantarán con regocijo El Señor se alegrará, cantarán con regocijo Remolineando, remolineando celebraremos Remolineando de Brasil por causa de Jehová Y a su nombre, alguien puede dar un grito de guerra Hoy levantamos un altar de alabanza al Rey de Reyes Yo no sé si usted le dice al que está a su lado Tiene que lanzar en esta noche Tiene que gozarte en esta noche Tiene que gozarte en esta noche Vamos, dígale una vez más Hay muchas formas Dilo Y hay muchas formas de alaban su nombre Y de exaltarte, oh Jehová Hay muchas formas de glorificarte Pero ahora lo haré así Saco mi vida del anonimato Me dio corona y un besito real Y así es Jehová que exalta al pequeño Por cosa de él yo celebro así Dilo Por cosa de él yo celebro así ¿Cómo? Por cosa de él yo celebro así Remolineando, remolineando celebraremos a Jehová Remolineando, remolineando, remolineando Celebro así por causa de Jehová Dilo Remolineando, remolineando celebraremos a Jehová Remolineando Remolineando, remolineando En su presencia Gira Salta dando vueltas para Cristo Él vive Vive para siempre Él es el Rey Queremos escuchar su voz Dígale, dígale Guita, canta, danza alegremente En su presencia Gira Salta dando vueltas para Cristo Él vive Vive para siempre Alguien que levante sus manos al cielo Y le diga fuerte Y no, no puedo pararte a alabarte No, no puedo pararte a alabarte No, no puedo pararte a alabarte Que se escuche en toda un ley Porque yo no puedo pararte a alabarte No, no puedo pararte a alabarte No, no puedo pararte a alabarte Y con nosotros nuestro hermano Gino Saula A su nombre ¿Quién vive? Dígalo conmigo Resucitó 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 Aleluya Vamos, vamos, díganse luces Resucitó Fuerte Resucitó Vamos, vamos Resucitó Aleluya Vamos, díganse luces Resucitó 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 Aleluya Ay, besó la muerte con poder Besó la muerte con poder venció la muerte con poder, venció la muerte con poder, Aleluya, díselo, venció la muerte con poder, venció la muerte con poder, venció la muerte con poder, Aleluya, vamos, huyen los demonios cuando canta Daule, huyen los demonios cuando danza Daule, huyen los demonios porque no soportan la alabanza. Dilo al Rey, vamos. Huyen los demonios cuando canta Daule, huyen los demonios cuando danza Daule, huyen los Te amo que es porque no soporta Y lo resucitó 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 Adeluchó Resucitó 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 Adeluchó Venezuela muerte Con poder Vemos a la muerte Con poder Vemos a la muerte Con poder Adeluchó Y toda the night Sin parar Cantando alabanzas Diciendo de su glory Y majesty Toda the night Y toda the night Sin parar Cantando alabanzas a mi Señor Diciendo que su gloria y majestad es el Rey Vamos díselo tú de la noche Toda la noche sin parar Cantando alabanzas a mi Rey Diciendo que su gloria y majestad es el Rey Toda la noche Y toda la noche sin parar Cantando alabanzas a mi Señor Diciendo que su gloria y majestad es el Rey De Israel A su nombre Alguien que levante las manos hacia arriba La alabanza nació arriba Y para arriba tiene que ir A ver dónde está ese pueblo Vamos, vamos, falta, grita, brinca Háganlo para Dios Todo lo pueda en Cristo que me fortalece Porque si Él no nos da la fuerza No podemos avanzar Aleluya Todo lo puedo en Cristo Todo lo puedo en Cristo Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Todo lo puedo en Cristo Vamos, dígalo Todo lo puedo en Cristo Todo lo puedo en Cristo que me fortalece No temeré No temeré No temeré No temeré No temeré No me detendré Porque a mi lado va El poderoso de Israel Porque a mi lado va Porque a mi lado va El poderoso de Israel Porque a mi lado va El poderoso de Israel ¡Arriba salvación! ¡Arriba salvación! ¡Arriba, para arriba, para arriba! ¡Arriba, para arriba! ¡Pramea tus manos! ¡Saca tus pañuelos! ¡Saca tus brazos! ¡Saca tus brazos! ¡Saca tus brazos! ¡Sácalo y alaba! Santo Jesús Y alabamos en esta noche Dios Dale para Cristo Todo lo puedo en Cristo Todo lo puedo en Cristo Todo lo puedo en Cristo Que me fortalece Dígalo Todo lo puedo en Cristo Todo lo puedo en Cristo Todo lo puedo en Cristo Que me fortalece No temeré No temeré No temeré No temeré No me detendré Porque a un milagro va El poderoso le trae Porque a un milagro va ¿Quién? ¿Quién? El poderoso le trae Porque a un milagro va El poderoso le trae Porque a un milagro va El poderoso le trae A su nombre Alguien que levante su mano Y alguien que abra su boca Alguien que no le dé vergüenza Alguien que esté vivo ¿Cuántos gritan gloria a Dios? ¡Aleluya! El Señor El Señor marchando va Y su pueblo junto a Él está Su poder en nuestra vida Brilla Pro acabando Su grueso no fortalece Lucharemos y la voy a conquistar En mi vida el capitán es Cristo Llegaremos ante su presencia No hay armas que nos puedan derrotar En mi vida el capitán es Cristo Llegaremos ante su presencia No hay armas que nos puedan derrotar Porque no hay armas Aleluya No hay armas, no hay armas forjadas Contra la iglesia Hay un poderoso gigante que va con nosotros Alguien que grite Aleluya El Señor marchando y su pueblo junto a Él Su gloria en nuestras vidas brillará Su victoria nos alabia Y su brazo nos fortalece Lucharemos y la voy a conquistar Cuando lo creen En mi vida el capitán es Cristo Llegaremos ante su presencia No hay armas que nos puedan derrotar Más fuerte En mi vida el capitán es Cristo Llegaremos ante su presencia No hay armas que nos puedan derrotar Última vez Y en mi vida el capitán es Cristo Un saltito Menos ante su presencia No hay armas que nos puedan derrotar Levanta tu mano Aleluya Para mí es un solo gozo Placentero Gloria a Dios presentarte A la hermana cantora del Señor Verónica Cuéntese el delito Y a su nombre ¿Quién es el que vive? ¿Cuántos pueden decir Aleluya? ¿Cuántos pueden decir Gloria a Dios? A su nombre ¡Gózate! 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 Cuando el Señor quisiera volver La doctividad ¡Dilo! Seremos como los que suelen ¡Ella! ¡Por la parte de atrás! Cuando el Señor quisiera volver La cautividad, dile seremos, seremos como los que sueñan Mi boca, mi boca llenará de risa, mis labios, mis labios se han avanzado Entonces dirá la nación de grandes cosas ha hecho el Señor Mi boca llenará de risa, mis labios se han avanzado Entonces dirá la nación de grandes cosas ha hecho el Señor Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová Gózate, gózate, pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová Gózate, pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre Cuando el Señor quisiera volver la cautividad Dile seremos, seremos como los que sueñan Cuando el Señor quisiera volver la cautividad Dile seremos, seremos como los que sueñan Mi boca, mi boca llenará de risa, mis labios se han avanzado Entonces dirá la nación de grandes cosas ha hecho el Señor Mi boca llenará de risa, mis labios se han avanzado Entonces dirá la nación de grandes cosas ha hecho el Señor Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré Gózate, me gozaré, me gozaré, me gozaré Me gozaré en Jehová Gózate, pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová Gózate, pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre Hay una llama que arde en mí, con gran poder Me está quemando tu fuego santo, puedo sentirlo Hay una llama que arde en mí, con gran poder Cierra tus ojos, cierra tus ojos Me está quemando tu fuego santo, puedo sentirlo Está aquí, déjáralo Fuego, fuego, fuego del Señor Hay fuego, 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 fuego purificador Fuego, fuego, fuego del Señor Fuego, 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 fuego purificador Hay una llama que arde en mí, con gran poder Está aquí, Dios me está quemando tu fuego santo, puedo sentirlo Hay una llama que arde en mí, con gran poder Y con gran poder, está aquí, Dios me está quemando tu fuego santo, puedo sentirlo Está aquí, Dios me está quemando tu fuego santo, puedo sentirlo Hay fuego, 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 fuego purificador A su nombre Alábales que vive, alábales que reina, gózate, suéltate mi hermano Con nosotros nuestra hermana, Wendy Contreras, amén Con mi Dios, ¿cuántos hago un grito de jubil hoy esta noche? ¡Un grito de guerra! Con mi Dios, ya saltarán los muros Canta conmigo Con mi Dios, ya saltarán los muros Con mi Dios, ya saltarán los muros Con mi Dios, ya saltarán los muros Canta conmigo Todo dentro de mi mano, para batallar Puedo tomar con mis manos el arco de Dios Eres el fuego de boca a mí, eres la fuerza de mis ojos Con mi amor, recogí mi amor para estar Mi amor, con tu vida, con tu vida Con mi Dios, me asaltaré Con mi Dios, sé que mi amor Con mi Dios, me asaltaré Con mi Dios, sé que mi amor Con mi Dios, sé que mi amor En la luz de mi mano, me asaltaré Puedo tomar con mis manos el arco Puedes escudar, mirar En la fuerza de mi alma, sin mí Un grito de tu vida en esta noche ¿Cuántos pueden dar un grito de ser frenado en esta noche? La gloria de Jehová desciende con poder La gloria de Jehová desciende con poder ¡Gracias! 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 La gloria de Jehová desciende con poder La gloria de Jehová desciende con poder La gloria de Jehová desciende con poder ¡Gracias! ¡Gracias! La gloria de Jehová desciende con poder La gloria de Jehová desciende con poder Algo está cayendo aquí, algo está cayendo aquí, algo está cayendo sobre ti En la presencia de Jehová, cayó en este lugar, en la presencia de Jehová, siembra la tierra En la presencia de Jehová, cayó en este lugar, en la presencia de Jehová, siembra la tierra Y cayó, 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 cayó La gloria de Dios, la gloria de Dios, está en este lugar, la gloria de Dios, está en este lugar Siéntalo como llama, siéntalo como fuego, siéntalo como llama, siéntalo como llama Levanta la mano, y alaba levanta la mano, y alaba levanta la mano Un grito, un grito de victoria Guita, grita, grita su victoria Un grito, milagros Un grito de Cuino ¡Guito de guerra! ¡Cuánto está en un grito de guerra! ¡Diga su nombre! Eres señor, del Señor, del Señor, de su hija, del Señor da a la barra Eres mi reina y Dios, y eres mi pueblo Eres señor, del Señor, del Señor, del Señor, del Señor, del Señor, de su hija Que eres mi reino y Dios en el corazón Por eso yo te he ganado y te ha dado porque sé Por eso yo te he ganado y te ha dado porque sé Que nunca se van a negar, te desamparás Por eso yo te he ganado y te ha dado porque sé Por eso yo te he ganado y te ha dado porque sé Que nunca se van a negar, te desamparás Aleluya ¿Alguien puede dar un grito de júbilo en este día? Yo no me voy a presentar porque solo soy un siervo, hermano ¿Pero cuántos han venido a la hora de Dios aquí? ¿Cuántos pueden perder la compotura aquí? ¿Alguien puede perder la compotura aquí, hermano? ¿Quién lo diría? Vamos, aleluya Que yo danzaría en tu casa, señor ¿Quién lo diría? Vamos, que yo abrazaría tu gloria, señor Voy a perder la compotura delante de ti Que me importa que me digan, aleluya Lo hago solo para ti Y que me importa que critiquen, que no entiendan, que me digan que estoy loco Loco, si yo lo hago solo para ti Y que me importa que critiquen, que no entiendan, que me digan que estoy loco Loco, si yo lo hago solo para ti Vierde la compotura A su nombre Alguien puede girar, alguien puede gritar Alguien puede hacer algo para Dios en esta noche Oye, que tu alabanza suba, vamos Que tu alabanza suba con poder Alábalo Oye, vamos a decirle, ¿Quién lo diría? ¿Quién, quién, quién lo diría? Que yo danzaría en tu casa, señor ¿Quién lo diría? Que yo abrazaría tu gloria, señor Voy a perder la compotura delante de ti Que me importa que critiquen, que no entiendan, que me digan que estoy loco Loco, si yo lo hago solo para ti Que me importa que critiquen, que no entiendan, que me digan que estoy loco Loco, si yo lo hago solo para ti Alábalo Alguien tiene gozo en este día Alguien tiene gozo Oye, yo no cambio esto por nada Esto que Cristo me dio vale demasiado No hay oro, plata, ni nada que lo compre El gozo que tengo yo Esta alegría que yo siento aquí en mi vida Yo no la cambio por la gloria de este mundo Estuve muerto pero Dios me dio la vida Camino a hacerlo yo voy Esta alegría que yo siento aquí en mi vida Yo no la cambio por la gloria de este mundo Estuve muerto pero Dios me dio la vida Yo tengo gozo, tengo alegría Tengo a Jesús, tengo la paz, tengo la vida Yo tengo gozo, tengo alegría Camino a hacerlo yo voy Yo tengo gozo, tengo alegría Tengo a Jesús, tengo la paz, tengo la vida Yo tengo gozo en mi vida Y camino a cielo yo voy Que te escuche el diablo Que no vamos a cambiar la gloria de Dios por nada No vamos a cambiar la gloria de Dios Por deleite y placer mundano Porque lo que Dios me dio Yo tengo gozo, tengo alegría Tengo a Jesús, tengo la paz, tengo la vida Yo tengo gozo, tengo alegría Camino a cielo yo voy Mi hermano Jacinto Flores Alaba pueblo, alaba Que si hay de volar, volamos Alguien diga gloria a Dios en esta noche Un grito de cúbilo Salta para el rey, danza para el rey Alguien puede decir gloria a Dios Dale la vuelta, dale la vuelta Que nos vamos a cantar Fuego de Dios cae del cielo ¡Vamos allá! Que alegría que no paro de saltar Saltar, saltar Que alegría que no paro de danzar Danzar, danzar Que alegría que no paro de correr Correr, correr Que alegría que no paro de gritar Gritar, gritar Si vienes a Cristo Salta, salta Si vienes a Cristo Salta, salta Si vienes a Cristo Salta, para él Si vienes a Cristo Si vienes a Cristo Corre Si vienes a Cristo Corre Si vienes a Cristo Corre para él Si vienes a Cristo Grita Si vienes a Cristo Grita Si vienes a Cristo Grita Para él Si vienes a Cristo Salta Si tienes a Cristo salta, si tienes a Cristo salta para él El enemigo pensaba que me había derrotado, pero no fue así Al enemigo pensaba que me había derrotado, pero no fue así El enemigo pensaba que me había derrotado, pero no fue así El enemigo pensaba que me había derrotado, pero no fue así Porque seguimos saltando, seguimos alabando Porque seguimos saltando Arriba, dale, arriba Porque seguimos saltando, seguimos alabando Porque seguimos saltando Seguimos alabando Estoy desatado y soy peligroso Cuando más me atacan, más me vuelvo loco Estoy desatado y soy peligroso Cuando más me atacan, más me vuelvo loco Un saltito para aquí va Una vueltita para aquí va Y date la media vuelta, date la vuelta entera Date la vuelta y, vueltita de la victoria Date la media vuelta, date la vuelta entera Prepárate ahí que va a caer la unción de Dios Se está derramando el fuego ¡Gloria de Dios! Se está derramando el fuego Se está derramando el fuego Fuego, 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 fuego Y date la media vuelta, date la vuelta entera Agárrala ahí que la va a volver el Espíritu Santo ¡Alguien tenga gloria a Dios! ¡Alguien tenga gloria a Dios! ¡Dale guerra! ¡Dale guerra! ¡Dale guerra! ¡Dale guerra! ¡Ay se pasea! ¡Ay se pasea! ¡Prepárate ahí! ¡Viene! ¡Dale guerra! ¡Un saltito para Jehová! ¡Un saltito para Jehová! ¡Un saltito para Jehová! ¡Saltito para Jehová! ¡Saltito para Jehová! ¡Una vueltita para Jehová! ¡Una vueltita para Jehová! ¡Una vueltita para Jehová! ¡Una vueltita para Jehová! ¡Siempre fue! ¡Siempre fue! ¡Ay, gloria, papá de Dios! ¡Ay, siente el fuego, siente el fuego, siente el fuego! ¡Dios mío, hay unción aquí, papá! ¡Alguien provocó a Dios! ¡Levanta tu mano y alaba! ¡Alaba! ¡Levanta tu mano, nación entera! ¡Viene la unción de todos! ¡Tené libertad, tené libertad! ¡Levanta la mano arriba, comienza la baladío! 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 ¡Cuántos gritan ¡Aleluya! ¡Cuántos gritan ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Cuántos gritan ¡Cristo viene, Daule! ¡Cristo viene! ¡Cuántos gritan ¡Cristo reina! ¡Cristo reina! ¡Cristo reina! ¡Cristo reina! ¡Cristo reina! ¡Cristo reina! Que viva, 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 que viva Cristo, que viva, que viva el rey, que viva, que viva el rey, que viva, que viva el rey, y estas son las fiestas de los puentes costales, y estas son las fiestas de los puentes costales, y estas son las fiestas de los puentes costales, y estas son las fiestas de los puentes costales, y estas son las fiestas de los puentes costales, y estas son las fiestas de los puentes costales, y estas son las fiestas de los puentes costales, y estas son las fiestas de los puentes costales, y estas son las fiestas de los puentes costales, y estas son las fiestas de los puentes costales, y estas son las fiestas de los Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre David David, David danzaba, como los sorderitos de la manada La esposa de David lo criticaba Porque David David lanzaba David David David, David David David, David David Danzaba David, David yo quiero como el liceo yo quiero como el liceo unción cacho se detiene se metió se metió se metió al amor en otro esta noche al mal al mal al mal a la mal ¡Alábale! 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 ¡Alabale! ¡Alábale! Pueblo que alaba, pueblo que vive 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 Pueblo que vive Pueblo que vive Pueblo que vive Pueblo que vive